En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Sagitario, si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web. Ahí ves la dirección en la parte superior de este video. Donde veas las tarjetas de crédito girando, es donde debes entrar. ¿Qué hay esta semana para ti en cuanto a dinero, negocios, finanzas? Alguien se va, alguien se aleja de tu lado. Ya no trabajará más contigo, no invertirá más contigo, no arriesgará juntos. Pero no te preocupes porque esto es una situación que a la larga se iba a dar y es mejor que sea ahora. Porque en el mediano o largo plazo la situación se iba a tornar tan conflictiva que iba a resultar insostenible para el negocio. Mejor que esto se dé ahora, porque podrá salir adelante, no te preocupes. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti. Aunque se dé con cierta lentitud, vienen cosas muy importantes, muy favorables en cuanto a trabajo. Por ahora va a parecer como que estás perdiendo piso, como que pierdes influencia. Pero no te preocupes porque se va a dar un recambio, nuevas personas aparecerán y con las nuevas personas vendrán nuevas y mejores oportunidades para ti. Bien, ¿qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo Sagitario? Llegarás a un entendimiento importante con tu pareja. Pero el problema está en que quizá este entendimiento no dure mucho, no se dé por demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene bases sólidas. Tienes que plantearte algo más agresivo, algo más profundo, algo de fondo que haga que puedan comprenderse, establezcan reglas, establezcan parámetros. Aunque suene que una relación no debe darse de esa manera, parece frío, parece demasiado metódico, pero lamentablemente lo necesitan. Mientras esto no se dé, la relación no tendrá un futuro. Tendlo en cuenta. Amor, esta semana para el hombre del signo Sagitario. Deseas comenzar de nuevo. Deseas una nueva y mejor oportunidad y la vas a tener. El único inconveniente es que quizá no comprendas bien en un inicio a esta persona, no encajen, no compatibilicen de inmediato. Tendrás que acelerarte, el tiempo juega en contra. Para ello, mantente abierto, mantente alerta, analizando qué siente, qué espera, cada reacción, pero sin que se note. No hagas esto evidente porque podrías, quién sabe, hasta asustar a esa persona. Muchísimas gracias. 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 Gracias.